El 12 y 13 de octubre se llevó a cabo otro de los congresos que organizan los Ateneos de todo el Movimiento Confederado de C.R.A. Este tuvo la oportunidad de ser en Villaguay, Entre Ríos, y la verdad hubo muy buena participación, hubo alrededor de 300 jóvenes de todo el país, de todos los Ateneos representando, así que la verdad que hubo varios paneles, se trataron varias temáticas, se abordaron muchos temas, así que la verdad como para nosotros fue bastante fructífero, con nuevas ideas y con más motivación para terminar el año. ¿Cuántos jóvenes de la zona partieron? Nosotros fuimos 12, 12 ateneistas de acá y nada, la verdad que fue muy lindo, muy buenas las temáticas, muy buenas las charlas, los talleres que se llevaron a cabo fueron muy completos, así que nada, muy bien. ¿Cuál fue el objetivo o cuál es el objetivo principal de estos congresos que se realizan una vez al año? Bueno, lo primero es volverse a juntar, volverse a encontrar, trabajar las temáticas que quedan desde el año anterior, siempre todos los congresos tienen un hilo conductor que año a año se va trabajando y renovando, y nada, lo lindo de esto es que se traen, primero que te traes un montón de amigos nuevos, porque siempre hay un recambio en todos los ateneos, siempre hay chicos que nunca fueron y que van a participar, siempre están los mismos viejos ateneístas que vamos año tras año, y lo lindo de todo esto es que nos traemos a casa varios ejes para trabajar en conjunto con el ateneo y con nuestros mayores, para que el año que viene y para lo que queda del resto del año se pueda seguir ayudando a la sociedad y seguirnos formando como dirigentes. Y hablando de la sociedad, ¿cómo ves al joven en cuanto al compromiso social? Más allá del ateneo, que son más de 30, tengo entendido, en general, en tu otro círculo de amigos, ¿los notás comprometidos? Y es complicado, más que nada porque cuando somos seres independientes y no estamos en algún grupo en común, cuesta un poco más que cuando tenés un grupo de amigos y un grupo como es el Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María, que ya está formado y que todos tenemos la misma gana de participar y ayudar al prójimo, y tenemos la empatía como el fundamento esencial para colaborar. Inés, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, son siempre bienvenidos para todos los jóvenes que quieran llegarse y seguir formando parte de todo lo que es este grupo de amigos que, además de ayudar al prójimo, nos formamos como dirigentes para el día de mañana.